El sábado empiezan las posadas. Pues yo creo que ya empezaron antes, porque ¿cuántos dijimos? 500, ¿no? Al torito han caído. Quiere decir que ya las reuniones comenzaron. Sí, ahorita ya todas las empresas están con sus brindis, la comida con sus empleados. Después de la comida, los empleados siguen la fiesta. ¿Pero entonces para qué faltan nueve días? Para la Navidad. Ah. Nueve y trece. Veintidós. Ah, entonces faltan... Once. ¿Qué? ¿Once? Once. Once. Uy, ni contar. Ahí está el problema de la prueba PISA y que los muchachos no entienden las matemáticas. Por eso ya están demandando a la Secretaria de Educación. ¿Quién está demandando? ¿Cómo se llama la que bailó en la... Ahí en la... en la mañanera? Una loca que se puso a bailar en la mañanera. No, fíjate que... Con todo respeto. Mira, es una maestra buena, preparada, pero yo no sé qué le pasó en ese momento. ¿Qué? ¿No se acuerdan lo que está platicando Mario Méndez Acosta? Sí, cómo no. ¿Sí qué le faltó? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Sí, sí. Yo sé más que tú, lero, lero. Así le hubieras dicho a Adela. Yo sé más que tú, son once. Esa, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, sí. Pobrecita. Sí, sí, sí. Es una mujer destacada, ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser destacada? Pues es... No tiene remedio alguien así. No, hombre, ella se arrepintió y dijo, no sé qué me pasó. Pero si uno ve su desarrollo, su carrera, ha sido una mujer importante, hombre. ¿Quién es? Ay, hasta... Por ahí está, hombre. Búsquenla. Porque alguien explicó... ¿Quién explicó su...? ¿Su comportamiento? No, no, no. Su currículum, vamos, su desarrollo. Alguien platicó su... sus logros. Guadalupe Núñez y Parra. Esa sí tenía currículum. Ah, la maestra Núñez y Parra. No sé si sea la contemporánea mía. Debe ser su hija o algo así. Había... Bueno, tiene una escuela ahí en la calza de Guadalupe. Claro. Son de abolengo educativo, los Núñez y Parra. ¿Quién? Ana María. Ya me lo están dando, ¿eh? No es que yo me haya acordado. Ana María Prieto Hernández. Ah, no era Núñez y Parra. Pero... No, 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 no. Eso era una broma mía, ¿no? No, 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 no. No, hombre, pobrecita. Claramente tiene algún problema. No, no, mira. ¿Quién le explicó? Creo que Pascal... Alguien, alguien después, a ver si ahorita lo encuentran, hace un detalle de la labor docente de esta maestra y dice uno, ¡ay, caray! Pues es una maestra valiosa, inteligente. En ese momento, las cámaras, la invitación a estar donde se presenta el presidente. A lo mejor el espíritu que se da en ese lugar los posee y entonces se comportan así. Yo no lo sé, pero de verdad, ¿eh? Ana María Prieto Hernández. La que dijo, no es el individualismo. De yo aquí, yo sí sé, yo me saco diez, tú te sacas cinco. Lero, lero, maro, mero. Yo sí voy a ser exitoso y tú, no. No es eso. Ahora el asunto es, somos uno para todos y todos para uno. La verdad que... Buena suerte con eso. La verdad es que la forma en que están promediando ahora los conocimientos de los niños, no va a haber reprobados. Ese es el problema. Y tú quieres caerle bien a la gente, por ejemplo, no reprobándola. Claro. O no castigándola cuando hace algo indebido. Pues así. Pero así no funciona la sociedad. Mira. Y a ver, recompensas para el que lo hace mejor. Eso desde luego. Si no, no funciona. Ya se acordaron aquí, gracias Héctor. Gerardo me está dando que tiene buena memoria. Porque después de eso la atacaron, la atundieron en las redes, la atundieron prácticamente en todos los programas. Pero Ricardo Rafael rescató algunos datos. Se trata de la misma mujer que hace más de 20 años fue calificada como deslumbrante por el escritor Luis González y González. Hoy algunos se atreven a calificarla como ridícula, vieja y otras descalificaciones. La reputación de esta maestra jubilada experimentó la amarga hazaña de los memes. A ver, el 16 de agosto fue invitada a una conferencia de prensa en Palacio Nacional para presentar un libro de su autoría editado por la Secretaría de Educación llamado México, Grandeza y Diversidad. Ella decidió comunicar sus argumentos a favor de este texto a partir de una actuación pretendidamente jocosa donde ridiculizó al bullying que se vive en las aulas. A ver, después de que ella participó en una conferencia entre docentes de Chihuahua para discutir la prohibición de los libros de texto, aquella intervención en el Palacio de Tesorería saltó a las redes y mereció el mayor escarnio. Después de echar un ojo a su trayectoria, ciertamente impresionante. Esta jubilada que hoy vive en la comunidad de Atotonilco, en el estado de Guanajuato, escribió un libro peculiar, inteligente y agudo. En su día fue prologado por González. Y González es antropóloga por el ENAH, maestra por las Universidades Pedagógica Nacional y Autónoma Metropolitana. Hizo estudios en la Universidad de California en San Diego. Ha participado en la elaboración de libros del texto del sistema educativo desde los ochenta. Ha formado docentes al menos dos décadas. Fue maestra de primaria prácticamente en todos los grados. Pues, es parte de su desarrollo. Por eso les digo que es una maestra destacada. Nada más que ese día cayó en el ridículo al pensar que así era simpática. Es el contagio con los que están ahí en el presidio, no sé. Es el lugar el que los vuelve locos. Probablemente, sí, sí, sí. Al que se para ahí. Se para ahí, se vuelve... Se desestabiliza. A ver... Pues es más o menos. Le preguntaron a la maestra Prieto qué opina de los libros de texto publicados en esta administración. Responde que a ella no le gusta el libro único, que cual catecismo se pretende vía privilegiada para la enseñanza. Debe haber muchos textos, tantos como la pluralidad de visiones. Y debe ser la maestra, con su libertad de cátedra, quien escoja a aquellos que mejor sirvan para enseñar a los niños. ¿Qué opina de Max Arriaga? Le preguntaron. Es un tipo fundamentalista, dogmático y estaliznista. Nadie piensa más que él. No existe otra verdad más que la suya. ¿Eso es lo que hubiera dicho ahí? No, 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 por eso. Pues, cometió un error durante aquella conferencia en agosto. Sí. Pensé que estaba siendo pedagógica y resultó lo contrario. Lo supe casi al bajarme de ahí. No calculé que mi actuación iba a terminar alimentando la polarización y el fundamentalismo contra los que estoy. Cometió un error. No llegas a una conferencia de ese nivel improvisando. No llegas. Si ella tiene una historia y una carrera tan brillante, lo primero que tienes que aplicar es la autocrítica. Ubicarte quién eres, lo que has hecho y por qué estás ahí. Está como reconocimiento a su labor, está como reconocimiento a su preparación. Establecer una crítica en cuanto a la docencia o a los libros o a la forma de transmitir los conocimientos. Sin embargo, su actuación fue ridícula, carente de autocrítica, de respeto a ella, a su historia laboral y desde luego a los maestros. Yo no creo que los niños caigan en esa ridiculeza. Tienen formas más, fíjate, más crueles de hacer sentir mal a sus compañeros que no avanzan al parejo del grupo. Y menos con esos bailes. Qué tristeza que no haya estado a la altura de su carrera profesional y la de muchos maestros. Que pueden admirarla, que fueron alumnos de ella. Mencionaste dos décadas de preparar docentes. Si así impartía sus clases, tal vez tuviera un buen efecto. Pero yo dudo que hoy esos alumnos que ella preparó, reproduzcan esas ridiculeces en las aulas. Yo creo que está siendo muy severa y muy cruel. Es que debía prepararse. No, mira, te invitan, te emociona. Estás en el escenario más importante en ese momento. Todas las cámaras y los medios. En el salón tesorería donde está el presidente. Se te va. Se te va de las manos. Le pasa a todos. A todos los más profesionales. Son víctimas de sus palabras y de sus actos. A veces en una entrevista o en un evento se les va. Dicen algo de más. No controlan la emoción. Los sentidos por más preparados que los tengan. Le ha pasado a prácticamente todos.